No soy el malvado K, pero te respondo. El video de hoy es traído gracias a DeGeneracionesBGCENIF, quien también tiene un canal que dejaré en la descripción, Matías Espinosa y TuskActNavidad, quienes me hacen preguntas relacionadas entre sí que planeo responder en este video. Les recuerdo que si ustedes también tienen dudas, me las pueden hacer llegar y yo, con mucho gusto, las responderé. Spoiler Alert Durante la saga se nos ha hecho saber que sin la protección de los sellos, los jinetes están incompletos. Sin estos sellos, los jinetes serían similares a guerra cuando llegó a la Tierra en Darksiders 1. O sea, podrían transformarse a voluntad y sin un límite de tiempo. Esto quiere decir que luego del final de Darksiders 1, los cuatro jinetes llegarán a la Tierra siendo una especie de semidioses. Ahora les hago una pregunta. ¿Sería divertido jugar un hack and slash con cuatro personajes a la vez que no reciban daño y maten todo con un golpe? Pfff, obvio que sí, pero solo por unos pocos minutos. Así que luego tendrían que hacer que el juego siguiera siendo retador. ¿Y cómo lo harían? Todos juntos con Mecánicas de Juego O no sé si esto es más bien... narrativa de juego, pero en fin. ¿Qué pasa cuando un personaje está roto desde el principio del juego? Fácil, lo nerfean hasta que no queda nada de su antiguo ser. Y te dejan jugando con un ser sin vida que golpea como si su arma fuera un algodón de azúcar, como pasó en el primer Darksiders. Así que muy posiblemente al inicio del juego nos meterán el Mega Nerfeo y nos quitarán todos los poderes que nos ha dado el Consejo. Ahora respondo la pregunta. ¿Podrían los jinetes derrotar al Consejo sin los poderes que estos les dieron? Y siendo simples Néfilim, la respuesta a esta pregunta es corta y sería un rotundo no. Por más fuerte que sea un Néfilim, este no podría derrotar al Consejo. Joder, no creo que ni el mismísimo Absalom le habría podido hacer frente al Consejo. Entonces, ¿esto quiere decir que sin esos poderes no hay forma de que los jinetes ganen una batalla contra el Consejo? No. ¿No podremos derrotarlos? ¿O no quiere decir eso? No. Me refiero a que no quiero decir eso. Sí podremos derrotar al Consejo. La cuestión es que será de la misma forma en la que hemos derrotado a otros jefes en anteriores juegos. O sea, durante el transcurso del juego conseguiremos poderes, ítems y armas especiales que nos permitirán enfrentarnos a ellos sin necesidad de requerir sus poderes. ¿Y cómo será esto? La verdad no me atrevo a aventurarme en esas aguas. Tendremos que verlo cuando salga el último juego. Y esa es la respuesta. Espero te haya gustado este video. Si disfrutas de mi contenido y quieres ayudar, puedes realizar donaciones por medio de los diferentes links en la descripción. Como lo han hecho estos suscriptores. O simplemente darle like y compartir mi contenido con tu party. Cualquier forma en la que decidas ayudar hace crecer este canal. Y eso me permitirá traer más contenido. Gracias por tu apoyo. Te mando un beso. No un homo. Desde la distancia.